Hola chicos del club, soy Jesús Molina y esta es mi historia ¿Por qué me gusta Elvis? Resultó que cuando yo era chiquitito, como 5 o 6 años, mi papá colocaba siempre cassettes de Elvis y a mí siempre me gustó la música, siempre me ha gustado la música y como él veía que yo me entusiasmaba con la música que daba golpes con las manos con todo eso él me hacía instrumentos con madera cartón, me hacía guitarras con las cuerdas de lana, agarraba trozos de esponja rectangular larga y le dibujaba teclas como que era un teclado y yo me volvía loco 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 me volvía aparte de eso que indirectamente me empezó a gustar la batería, siempre me ha gustado la batería y obviamente como toca Ronnie Todd y yo creo que ahí mi pasión por la batería y mi pasión también por la música de Elvis así que yo creo que ese es la raíz de mi gusto por la batería y espero que a Benjita le guste también porque aquí le tengo un regalito a Benjita y espero que le guste y que su batería chiquitita chicos un abrazo y cuídense harto y viva Elvis